¿Qué tal? Bienvenidos a Delfo's Alerta. La implantación de la reforma educativa parece un rompecabezas cuyas piezas no encajan. Mire usted, los empresarios interpusieron un amparo contra las autoridades federales por ser omisas ante los bloqueos que han realizado la CENTE. A decir de los empresarios, han causado pérdidas millonarias en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, todos estos plantones y bloqueos. La Corte todavía no se pronuncia al respecto. Sobre lo que sí se ha pronunciado es que es legítimo y es legal que la autoridad educativa evalúe a los maestros. De hecho, 18 mil de ellos se presentaron la semana pasada a presentar su examen. Los maestros disidentes de la CENTE siguen con sus acciones y presiones. Los maestros disidentes amenazaron ahora con no presentarse al inicio del periodo escolar, que es la última semana de agosto, pese a que se pagaron los salarios de los maestros de Oaxaca y también a que sus líderes fueron puestos en libertad para enfrentar proceso. Por su parte, la CEP lleva a cabo un foro de consulta sobre el nuevo modelo educativo. Por supuesto, la CENTE no ha estado presente. Si las autoridades federales fueran clientes de DELFOS, deciríamos que sus mensajes son muy confusos. En cuanto al modelo educativo, les queremos proporcionar un mensaje que nos mandó uno de nuestros seguidores, un maestro rural de esos que tienen la camiseta bien puesta. Y dice así, en cuanto al modelo educativo, pongan atención a las escuelas rurales. Las hay multigrado y son muy difíciles de manejar. Analicen qué se pudo lograr en programas piloto multigrado, como el PEM 2005, que se estableció en Coahuila. Tres, consideren que México es un país megadiverso, con poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos, tradiciones y culturas. De nuestra parte, les diríamos que tomen muy en serio el trabajo que está haciendo el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, en cuanto a la recopilación y sistematización de todas las propuestas que se están haciendo en el foro, y que dejen de lado las visiones particulares. Ese es el escenario optimista. Ahora vayamos al pesimista. Las autoridades han dicho que todo tiene un límite y que, de ser necesario, se va a aplicar la fuerza pública. La verdad es que ese límite se rebasó hace mucho tiempo. Y después de Nochislán, se ve muy difícil hacer operativos para los desalojos. Si la autoridad está apostando al desgaste de la CENTE, este movimiento parece gozar de Cabal Salud. Llevan un año con las cuentas congeladas y todo indica que pueden enfrentar mucho más tiempo con estos bloqueos y todas sus actividades. La pregunta sería, ¿de dónde vienen esos fondos si sus cuentas están congeladas? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.